La idea del proyecto surgió a raíz de un concurso, el proyecto se presentó en principio a Altea para el concurso de Área 60, ver si se podía hacer en esa sala. En principio se pensó como una exposición de cuatro individuales en la cual se establece una relación entre cuatro artistas que estuviesen viviendo fuera. En principio era plantearles a esos artistas que describiesen un poco su contexto, dado que eran artistas que podríamos considerar canarios, preguntarles si realmente seguían siendo, formando parte de un contexto o no. La exposición no surgió, finalmente para este no se eligió, para el programa del Área 60, entonces ese proyecto se quedó guardado durante un tiempo hasta que, surgió la posibilidad de presentarlo para la sala de la Recoba y ya en esta sala repensar el formato de la exposición. En ese caso se convirtió en una colectiva de doce artistas y se amplió un poco el campo, ya no solo artistas que estuviesen fuera, sino artistas que estuviesen aquí y allí. La exposición parte de dos miradas, una de aquellos que por alguna razón han tenido que emigrar o viajar, y aquellos que se han quedado, y ver de qué manera existe aún un vínculo entre ellos dos. También en el trasfondo de la exposición hay un enfoque generacional, o sea, la selección está interesada en dos generaciones en concreto, la generación X y la generación del milenio, digamos, desde los años 70 hasta la actualidad. Y más o menos en esa selección lo que yo quería era, me interesaba, un acotamiento más o menos de un grupo de artistas que para mí habían vivido dos experiencias diferentes del desplazamiento. Por un lado, el viaje, digamos que todos de alguna forma surgían o estudiaron y vienen del ámbito académico, pues han tenido el privilegio de poder viajar de una forma en la que las generaciones anteriores no habían podido hacerlo. Muchos de ellos habían participado del programa Erasmus. De alguna forma, cuando habían terminado, pues tenían ese bagaje, digamos, de territorial, digamos, haber estado en diferentes lugares. Y por otro lado, creo que con el tiempo, dos generaciones que han vivido el cambio, pues digamos, de la crisis económica y han vivido el éxodo ya obligado. Por otro lado, ya ha habido una especie de desencanto con respecto a ese optimismo del programa europeo, digamos, de esa ciudadanía global o globalizada. Y realmente se ha visto que, bueno, en muchos sentidos el entorno en el que ellos se mueven es un entorno desfavorecido y han tenido que verse obligados a viajar. Su, digamos, su ciudadanía o concepto de sujeto ha cambiado de ser una persona que ha disfrutado de ese, digamos, europeísmo a ser directamente miembros de una neocolonia, digamos, menos favorecida, digamos. La idea de coger el título del relato de Tomás Moro en principio, lo que me interesaba no era tanto la utopía como conceptos, según se ha ido entendiendo, digamos, como una especie de transformación de la vida, digamos, una especie de momento en el que de repente todo se transforma, sino precisamente lo que me interesaba más bien era el relato, el personaje de Rafael dentro del libro, el que crea el relato y crea la descripción. Yo veía dentro del libro que en realidad no estaba describiendo formas de vida simplemente, ¿no? El navegante, sino lo que hacía era describir un espacio y en ese espacio se daban formas de vida diferentes, ¿no? En ese caso, lo que me interesaba de Nueva Isla de Utopía era la idea de la descripción de un espacio. Ahí estoy de acuerdo con la idea de Henry Lefebvre que no puede haber un cambio de vida, sino hay un cambio de espacio y en ese sentido me fui interesando cada vez más por la descripción que podían hacer los artistas sobre su propio entorno, ¿no? Sobre su propio lugar. No tanto los ideales que podían tener, sino precisamente las posibilidades que podían generar a partir de su entorno. De esta forma, es verdad que hay un cierto interés en el humanismo, pero no como, digamos, como no únicamente como un enfoque demasiado centrado en lo geográfico. Por ejemplo, la idea de que el asmo de Rotterdam nombrase a las Islas Afortunadas como el origen de la locura, digamos, como no me interesa tampoco esa relación del relato de Tomás Moro con la idea de la isla y las similitudes que eso podía tener con nuestro entorno geográfico, sino más bien, como digo, la idea de hacer, indagar también un poco en ese trasfondo filosófico ideológico del humanismo, ¿no? Verlo, intentar hacer una relectura y hacer una revisión en la actualidad. Creo que era interesante hacer un proceso un poco de espejo que, curiosamente, yo creo que genera algo, casi una lectura inversa, ¿no? Digamos, si el paso del humanismo caracterizó el paso del pesimismo al optimismo, digamos, del milenarismo a una época en la que la reforma venía, estamos viviendo un periodo un poco que parece inverso, ¿no? De un optimismo, venimos de un cierto optimismo, a un, vamos así, a una especie de, digamos, de, digamos, neofeudalismo económico en el cual ahora mismo no sabemos, hay una desigualdad bastante, un desencanto con respecto a lo que puede ser una idea de lo común, del humano como, entonces, es hacer, indagar sobre las preguntas, sobre qué es aquello que nos hace semejante, es que, de dónde viene aquello que nos constituye, ¿no? Cómo construimos un espacio común era algo que me interesaba y a través de, como digo, de los, de los artistas, estos artistas de esta generación, creo que era interesante indagar sobre ello, ¿no? Sí, yo observé más o menos que todos los artistas que había elegido, pues, tenían bastantes cosas en común, creo que todos ellos, a pesar de haberse visto, digamos, para empezar, es que no todos ellos son canarios, muchos de ellos vienen, han estado en algún momento aquí y creo que han hecho un tipo de comunión con, con otros artistas y eso era algo que a mí me interesaba, primero, romper un poco esa idea de, 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 de cierta identidad nacional o, digamos, específica de Canarias, ¿no? Y, por otra parte, me interesaba que, que esos artistas, a pesar de haber estado por aquí, ahora mismo no se encontraban en el contexto, ¿no? No había, no estaban directamente en el contexto local, pero, a pesar de ello, reproducían en otros lugares ese tipo, esa comunidad, ¿no? Digamos, hay muchos artistas que participan en la exposición, viven en Berlín y han generado una comunidad de artistas en Berlín. Otros de ellos, pues, mantienen con su obra un diálogo que se, casi, que construye una interlocución con, 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 con artistas que no, digamos, no son de su contexto específico, sino, precisamente, de, de artistas que han conocido aquí en las islas y, y eso se mantiene, digamos, en la distancia, a pesar de que estén en Berlín o a pesar de que estén en, en Sudamérica, esos artistas hacen un tipo de obra que dialoga con, 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 con artistas que, 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 que son de aquí, ¿no? Entonces, la idea del contexto local me parecía interesante porque hablaba directamente del lugar, o sea, el lugar en el que te encontrabas era totalmente una cosa de, de situación, o sea, estoy en este momento aquí, pero a pesar de que estoy aquí, eh, se construía un, una especie de red o vínculo que era una nueva forma, de, forma de entender un poco lo global, de una forma en la cual a mí me importan los lugares en los que yo he estado o con la gente con la que he estado y mantengo ese diálogo, esa, esa interacción, ¿no? Eh, eso era una cosa que me parecía, eh, interesante, es que no solo compartía, no se trataba de un movimiento, unitario, que compartiese una misma, eh, programa ideológico, una misma bagaje teórico, que a veces sí, sino que también ellos, eh, pudiesen compartir, me interesaba, sobre todo, que lo que compartían eran experiencias, esa idea de la experiencia, eh, que se introducía dentro de la praxis artística, y que se compartía con gente que estaba en otros lugares, era algo que para mí, eh, pues, eh, creaba un tipo de espacio nuevo, ¿no? Un espacio que me parecía más interesante que la idea de un movimiento unitario, o de un grupo de artistas que viviesen, eh, eh, digamos, eh, pues, una misma, una unidad, y no, no una cosa tan, tan, eh, yo creo que era una cosa más abierta, era una cosa de, 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 de que a pesar de que estuviesen en la diáspora, ellos todavía mantenían una, eh, una relación con el lugar de donde venían. Sí, yo creo que en la, en la exposición, eh, en la exposición hay obras que hacen una reflexión un poco más, eh, eh, digamos, eh, abstracta, o que puede ser más, eh, eh, más genérica, ¿no? Digamos, sobre la historia, de la imagen en sí misma, y sobre, eh, ideas más universales, pero creo que dentro de la exposición se generan ecos entre bastantes obras, precisamente porque están creadas, eh, eh, a partir de, de, de esa idea de la experiencia, por ejemplo, tenemos los diarios de Albi, Álamo, que son tres años de, de, de documentación, digamos, eh, visual, pero también de ensayo, que tiene mucho que ver con la idea de autoficción, en la que se hace referencia, o bueno, que directamente aparecen personajes o personas que han, eh, 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 que están dentro de la, de la, de la propia exposición. O la, el testimonio de, la obra de Monet Balemes y José Otero, eh, eh, también genera un tipo de relato que introduce la experiencia dentro de la práctica artística. Esa idea me interesaba mucho. Esa idea de, vamos, a ver cómo nos representamos, cómo representamos una comunidad, y eso, para mí, es, es a lo que me refiero a la obra de crear un espacio. También la obra de Cristóbal Tabar es parte de, de, de un punto totalmente diferente, pero también bastante parecido a los, a los otros, que, viene a, a, a decir, a ver, cuál, cuál es el genius Loki de mi, de mi, de mi territorio, que es lo que nos hace común a todos, y, digamos, a todos en las islas, ¿no? Cuando se habla de un artista canario, de, y, realmente, creo que, en esa representación, en una forma de representarse a uno mismo también, pero también hacer una, una, eh, eh, un estudio sobre el propio espacio, ¿no? El espacio en el que, ah, partiendo también de la idea que decía, que desarrollaba un poco antes de la generación, me interesaba bastante de, de esta generación de artistas que, no solo me interesaba la idea del espacio como un concepto de territorio, sino como un concepto también interno, algo que está, eh, que es interior a, 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 ¿cómo? Asumido, sí. Estatualmente asumido, exacto. Y, creo que, bueno, estas dos generaciones se han caracterizado por vivir el giro neoliberal y, de alguna forma, eh, han vivido dos épocas en las que, por un lado, tienen esa, como, digamos, han empezado, han habido, ah, o han asumido desde, desde, desde jóvenes la idea de un cierto individualismo, o una cierta, eh, un cierto ideario que se basa más bien en la optimización del yo, del, 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 del sujeto como moneda, digamos, como una especie de, 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 de ente competitivo con respecto a los otros, y con el tiempo han pasado a asumir una cierta idea de colectividad o la necesidad de una comunidad. Entonces yo creo que esa idea de la experiencia, de la que me hacías referencia antes, de compartir lo que yo estoy viviendo en este momento, ya tiene un carácter más, digamos, con una intención de igualarse con respecto a unos otros, buscar unos semejantes que no diferenciarse de ellos. En esa idea del tejido me interesa como algo en la cual de repente se hace la necesidad de un contexto y no se priva la individualidad sobre ese contexto. Bueno, yo, una de las razones por las que me interesaba el tema de esta exposición es que para mí en un principio significó como una cortada para hablar de mí y de mi entorno y también de mi comunidad en la que yo me veía, el tejido en el que yo me encontraba. Yo, digamos que he vivido ese desplazamiento de gran parte de las personas que formaban parte de mi contexto y he visto como ese contexto se ha mermado o de alguna forma se ha visto transformado o separado. En ese sentido la exposición me interesaba como una reflexión sobre ese cambio porque a pesar de que el tejido se haya visto agitado o se haya visto dividido creo que esto me ha ayudado a verlo desde otra perspectiva. No quiere decir que a pesar de que esas personas de mi entorno, colegas, artistas o digamos familiares hayan tenido que emigrar a otro lugar, el tejido no se ha roto del todo sino que precisamente incluso ha actuado casi en forma de rizomo, se ha abierto un poco más y continúo con el diálogo con personas que están totalmente fuera, digamos descentralizadas con respecto a mí o sea que ya no están alrededor mío. Eso a la vez creo que favorece una situación en la que te das cuenta de que lo importante es una situación construida o sea un contexto que está ahí es como predeterminado sino que tú tienes que construir ese tejido. En ese sentido me interesa que los artistas que han viajado y están ahora mismo en otro lugar o porque se han visto obligados a estar en el exilio, digamos producen un espacio para entrar en diálogo todavía con este entorno que está aquí y al contrario creo que si yo voy a otro lugar fuera puedo mantener esa conexión con los demás o sea que creo que el tejido es algo que se regenera y puede cambiar, no es una cosa rígida y por otro lado creo que la exposición lo que trata es de reavivar, reactivar precisamente esos vínculos creo que los vínculos es algo que es una de las partes esenciales a la hora de crear ese tejido a pesar de que esté fuera, a pesar de que esta persona esté en otro lugar es el intercambio de lo que él ve y lo que yo veo lo que hace que ese tejido todavía se mantenga.